Sí, con documentación completa y en el caso de que vayan a escoger terreno una vez, la cooperación que es en el terreno de 10 por 20 es de mil pesos, de 20 por 20 es de dos mil y de 20 por 20 en esquina de dos mil quinientos, por favor, para que ya vayan agarrando terreno o ya vayan agarrando numeración para escoger de primero. Con su permiso, Presidente, la Mesa Directiva, compañeras diputados, diputados. Este es un ejemplo que ocurrió en Cozumel la semana pasada. Gente vendiendo terreno, incitando a invadir y precisamente es lo que se debe castigar en Quintana Roo. Lo que antes se permitía, hoy debemos de ser más cuidadosos para castigar este tipo de situaciones. Felicito a la compañera diputada, felicito a esta decima quinta legislatura por tomar estos temas con toda seriedad y con todo el valor que se deben tomar. Sin duda va a ser un tema encontrado de ideas, pero que sin duda va a ser un tema que va a traer beneficio para Quintana Roo. He escuchado con mucha atención las voces de los compañeros diputados y me uno, por supuesto, a la de muchos de ellos, en donde no sea esta iniciativa la que motive a que sigan habiendo este tipo de cuestiones en nuestro Estado. Pero que sí sirva para que aquellas familias que de buena fe tienen años en un predio y no tienen la certeza, podamos hacer algo esta legislatura para poderlos ayudar y tener la certeza legal de su tierra. Y me uno porque en Cozumel hay un tema importante y al cual desde esta tribuna les digo a todos los que viven en las fincas que con esta idea, con esta iniciativa, sin duda vamos a poderlos ayudar porque tienen muchos años habitando de manera pacífica en estas tierras y hasta hoy no han podido tener la certeza legal. A mis amigos, compañeros, habitantes de las fincas en Cozumel vamos a darles certeza para que pronto puedan municipalizar sus predios en estas tierras. Es cuanto. Gracias compañeros diputados, diputados.